Muy buenas a todos, soy Gracias chicos y bienvenidos a una video reacción en el canal En este caso estamos en una video reacción llamada First Person Mario Bueno, antes de verlo quiero comentaros una cosita Tenéis un dato en la descripción que os voy a llevar al video que yo voy a ver Porque he contactado con un canal de Youtube Con una empresa que se dedica a hacer un montón de animaciones super épicas Tanto de Mario, de French Freddy, de Minecraft De un montón de juegos y me permiten ponerla en el canal Ya que a muchos os gustaban las video reacciones pero me decían ¿Por qué no colocas el video? Pues esto es porque tienen copyright Pero al hablar con ellos me han dejado ponerlo en el canal Eso si bajo una condición y es que os paséis por el video que les tenéis en la descripción Que es el mismo video que yo voy a ver Y que dejéis un comentario, ponedle ahí lo que sea Ejército de Bears o Bears Lo que queráis poner y también si os suscribís Poneréis un favor muy grande Yo le agradezco de corazón a esta empresa que es inglesa Que gracias por dejarme poner sus videos Y que solo tenéis el link en la descripción tanto de su canal Como el link de este video para que podáis verlo Decirle que muchísimas gracias por dejarnos Disfrutar del contenido en el canal Y bueno, estamos ante el video De como vería Mario o como es la vida de Mario Como se ve, como se ve Como lo ve Mario en la vida real Pues esta es la animación que vamos a ver hoy Dura un minuto y 46 Espero que la disfrutemos muchísimo Y como les digo tenéis enlaces que es muy importante que vaya chicos Para poder ver más veces Más videos épicos en el canal Así que bueno, dicho esto Vamos a empezar con el video de Mario Que chicos, pues vamos a darle caña A la animación a ver que tal está Como lo verá Mario Vamos a elegir el mapa Oh my god Wow, nos acabamos de meter en sus ojos Mira, tenemos el tiempo arriba Mario golpeando como coge las cazas Que sonido más épico Las plantas, por dios Wow, está increíble Mira, acabamos de coger lo de que nos esté a volar Está acojonante la verdad Dios, mira como cogen las maneras Mira como estamos volando Porque tenemos La mejor que a mí mismo no recuerdo Si somos como una especie de castor Que va como volando Wow Mira, arriba de izquierda Tenemos el mapa de lo que va viendo Mario ¿Dónde estamos? Mira el tubo Dios, con todo lo que hay abajo Está chula Notemos el tubo Vale, eso seguramente sería un easter egg Mira los bichos rojos, tío Como malas los del caparazón Como rebotan Wow Mira, como cambia todo Dios, me encanta Me ha encantado por dios Mira, tenemos que ir Y podemos ir a todo el mundo Mira, además Claro, podemos ¿Un AK-47 de cojones? ¿O una especie de pistola? ¿Entonces con una metrallita, chicos? ¿A lo que a los booty? ¿O a lo contra strike? Mira, mira, mira Oh my god ¿Pero qué cojones? ¿Qué me ha hecho un FAQ? Y ve como desmanda Wow, buenísima Oh, increíble Y bueno, sin más, chicos La animación me ha encantado No me esperaba para nada Que comprar de repente Un M4 Una especie de metralleta Ha sido como Estoy harto de saltar Me voy con una metralleta Que es mucho más fácil Quitarte a estos champiñones Y a esta especie de tortugas Con caparazón de encima Ya sabéis que eso Dejando vuestros Foucares Me ayudéis muchísimo También para saber Si queréis ver más Videoraciones en el canal Y que os paséis por el canal Que os dejo en la descripción Porque le haríais Un favor muy grande Y podían ver Cuánto poder tiene El ejército del Foucares Así que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Foucares